Recibiste en tu cuenta bancaria tu salario y lo recibiste en pesos. Tenés un emprendimiento y vendés en pesos. Tenés la posibilidad de ahorrar o tenés la posibilidad de tener un flujo de dinero que te queda en pesos. Querés saber cómo zafar porque sabés que no va a ningún lado. En las últimas semanas estuvimos viendo cómo las reglamentaciones y las regulaciones por parte del Banco Central nos limitan aún más para conseguir dólares. El dólar es la manera que tenemos los argentinos de escaparnos de estos papelitos de colores. Estamos en una situación donde vemos que ya los 200 dólares no valen 100 pesos, si no valen 130, por más que después te devuelvan con los impuestos, si pagas ganancias o bienes personales en mayo, te devuelvan parte de ese monto, la diferencia entre 130 y 100 no vas a estar recuperando mucho porque la inflación te lo va a estar comiendo. Empiezas a decir, bueno, ¿qué hago? ¿Puedo comprar dólar bolsa? No, estás limitado a comprar dólar bolsa si es que estás haciendo una parte de los 200 dólares o si lo hiciste en los últimos meses. Tampoco se puede. No podés comprar dólar bolsa que está por debajo hoy del dólar ahorro. El dólar bolsa está por debajo de 130. Se consigue más barato el dólar en la bolsa que el dólar ahorro, pero si ya compraste estás bloqueado. El Banco Central te bloquea todo el tiempo con millones de argumentos. ¿Qué pasa? Tenés después el dólar bolsa. El dólar bolsa decís, bueno, pero vale 140, 145, 150. Depende cuándo veas este video porque va teniendo fluctuaciones. Y decís, no sé si estoy dispuesto a pagar ese tipo de cambio. ¿Qué es lo que puedo hacer yo si tengo pesos? Me los quiero sacar de encima en el corto plazo. Porque tengo miedo a que se sigan devaluando, que es una realidad de lo que pasa en nuestras vidas hace varios años. Bueno, nuevamente te vengo acá a ofrecer el producto que está haciendo un boom en el mercado bursátil, un boom en la Argentina. Son cientos de miles, sí, así como te lo digo. Cientos de miles de personas, ya estamos cálculos llegando al millón de personas que están invirtiendo en la bolsa argentina comprando CDRs. CDRs que son empresas que son estadounidenses que cotizan en Argentina en pesos, pero con referencia a un tipo de cambio. ¿Qué tipo de cambio? El contado con liqui. Entonces vos ahí podés comprar una acción de Walmart, podés comprar una acción de Coca-Cola, podés comprar una acción de Visa, podés comprar una acción de las empresas tecnológicas, que siempre hablamos acá, Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google, Tesla. Y, ¿qué haces? Te escapás de los pesos. Estos instrumentos tienen la particularidad que tienen liquidez, vos podés entrar y salir cuando quieras, los podés comprar por una semana. ¿Qué riesgo corres? Corres el riesgo que haya un movimiento en el peso contra el dólar negativo o que el activo se mueva. Pero la realidad que estos activos que te estoy recomendando de Coca-Cola, McDonald's, por ejemplo, y Walmart, son activos bastante consolidados, como también el Gold, el oro. Lo que te estoy diciendo es, aprovechá que tenemos los CDRs. Ya sabés que no podés comprar los 200 dólares, te cagaron por alguna manera, te pusieron en algún listado de los que no podés acceder. Bueno, sigue estando la alternativa de los CDRs, que están a un tipo de cambio similar al dólar ahorro. ¿Ya no nos dan ese subsidio que nos estaban dando de comprar el dólar ahorro? Bueno, pero están los CDRs y están asociados al contado con liqui, que es un tipo de cambio menor al dólar blue. No compres dólar blue, compra CDRs. Que aparte de sacarte los pesos de encima, vas a estar trabajando tu dinero. Que en cambio cuando compras el dólar ahorro lo escondés abajo y vas perdiendo por la inflación y vas perdiendo por el costo de oportunidad de no estar trabajando tu plata. Este es el instrumento del momento. Del momento porque no nos quedan tampoco muchas alternativas. Es uno de los pocos instrumentos financieros. Espero que si no lo estás haciendo todavía, que lo hagas. Y si lo estás haciendo, seguí mirando estos videos para seguir aprendiendo de cómo hacer que estos pesos cada vez no valgan menos. Un papelito de color que vos tenés manera de convertirlo en verdadero valor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!